Hola amigos de Astrocentro, bienvenidos. Soy Rada, consultora de Tarot y de Astrología en la plataforma. Vamos a hablar sobre las energías de acuario este agosto de 2020. Bueno, es un tiempo donde la energía acuariana de a poquito se está manifestando en toda la humanidad. Esto tiene que ver con abrirse al cambio, con abrirse la innovación. De todas maneras, la energía de acuario tiene mucho que ver con la libertad y en este momento, bueno, toda esta sensación de libertad se está viendo un poquito limitada, ¿no? Por toda la situación mundial, pero por este motivo, alguien que tiene mucha energía acuario o un sol en acuario será necesario que cuide mucho su propia energía, ¿no? Que se conecte más con la naturaleza o que se conecte más con sus primeros chakras en conexión con la tierra porque una tarea de acuario es canalizar información del cielo a la tierra o sea, son personas que realmente tienen algún don de canalizar y sería bueno, sería propicio que se preparen, limpian sus cuerpos energéticos para poder canalizar a seres de bondad, a seres de luz, canalizar información que aporte positividad, innovación, creatividad a este plano por lo tanto, el cuidado personal, la preparación, la meditación, la buena nutrición el contacto con el cuerpo, el ejercicio físico, los placeres, los masajes todo lo que te armonice, armonice tus diferentes cuerpos de energía ya que uno conforma un cuerpo físico, mental, espiritual, astral tenemos como más de 10 cuerpos o capas áuricas que conforman el ser necesitamos integrar, armonizar todos estos niveles que están más allá de esta tercera dimensión para que baje energía de luz, energía de armonía nuevas informaciones a estos planos a través de uno mismo a través de un cuerpo humano por lo tanto, todo este trabajo interno es fundamental que dejes también fluir tu creatividad tu sentido de libertad que dejes fluir toda la innovación que llega a ti que la aprendas a canalizar, a bajar a esta tercera dimensión por otro lado, va a haber una luna llena en Acuario el día 3 de Agosto esto es como mucha energía, mucha pulsión energética donde la sensación de libertad y la necesidad de expandir tu vitalidad, tus ideas bueno, se va a ver bastante influenciada y bueno, ten en cuenta todos estos dones, estos talentos que llevas y aprende a canalizarlos, como que no se guarden adentro sino que a través del arte, la actividad física o caminatas o bueno, hay un montón de técnicas holísticas, terapéuticas que ayudan a poder bajar toda esta información que viene de arriba de planos superiores canalizarlos en la materia bueno, dicho todo esto, te deseo una muy buena etapa donde el amor sea fundamental donde los afectos amor a ti mismo, a tu familia, a tu cuerpo a tu ser interno sea fundamental para sanar, para equilibrar te deseo una muy buena etapa y si deseas hacer consultas más concretas o específicas me encuentras como Rada en Astro Centro o en Guengo Latino muchísimas bendiciones adiós